Dina Boluarte ha dicho, ha preguntado en un desparpajo increíble cuántos muertos más quieren. Esa aseveración, que es una amenaza, ha levantado el ánimo de todas las regiones que quizás no estaban con tanta voluntad, ahora van a venir y estamos seguros que van a ser mayores que las jornadas de diciembre a marzo. Por eso es que para consolidar esta unidad de todos se está convocando a un gran encuentro nacional de macro regiones. Se confirmó huelga indefinida. Dirigentes de Lima, Puno, Cusco y otras regiones se han pronunciado contra el gobierno de Dina Boluarte y aseguraron que Lima y regiones se paralizarán para realizar una marcha el próximo 19 de julio, que no acabará hasta conseguir que la usurpadora Dina Boluarte renuncie. Además apuntó que para consolidar la unidad de todos los peruanos que quieran apoyar estas marchas, se está convocando a un gran encuentro nacional de macro regiones para el 1 y 2 de julio, a donde asistirán cerca de 800 personas, incluidos los dirigentes de las diferentes regiones del país. Y es que esta es una lucha por los derechos políticos, pues la mayoría de la gente votó por el cambio y una nueva constitución. Y no es posible que ahora Dina la asesina esté aplicando la política de los que perdieron las elecciones. Y como si eso no fuera poco, también asesina a los dirigentes sociales que salen a protestar en su contra. Por eso siguen exigiendo su renuncia. A continuación te mostramos el video. Como están amigos y seguidores de la república, hoy se ha anunciado para el 1 y 2 de julio, el primer gran encuentro nacional de los pueblos y organizaciones del Perú, en donde se está concretando la gran marcha nacional, es decir, la tercera toma de Lima. Pero, ¿cuáles o quiénes van a ser llamados para esa tercera marcha en nuestro país en contra del gobierno de Dina Boluarte? Para que nos den más detalles, nos encontramos con Jorge Pizarro, de la Asamblea de los Pueblos y Organizaciones del Perú. Señor Jorge, buenos días. Estamos en vivo para la república. Para que nos comente, por favor, cuáles son las acciones que han tomado los diferentes dirigentes de Condo Norte, Condo Sur y también de provincia. Efectivamente, en estas últimas semanas han habido reuniones nacionales, en particular de la macro región sur en Chincheros, Andahuaylas, que planteó para mejorar la eficacia de las movilizaciones que empezaron el 7 de diciembre hasta el 16 de marzo, aprovechando las elecciones de estas grandes jornadas, ahora se plantea una unidad de todas las fuerzas contra la dictadura de la coalición golpista. Una unidad y un direccionamiento y un trabajo más cercano a la prensa para hacer sentir nuestros planteamientos políticos. Por eso es que, para consolidar esta unidad de todos, se está convocando a un gran encuentro nacional de macro regiones, porque no solamente va a estar el sur, el norte, el centro, Lima, para el día sábado 1 y domingo 2 de julio, aquí en Lima, en Puente Piedra. Están convocados, por eso que hoy día se ha dado la conferencia de prensa, con el señor Lucio Cayo Cayata de Puno, que está preparando la región de Puno para el 1 y 2, y lo ha hecho por Zoom, vía las formas electrónicas, el compañero Acero del Cusco, dirigente campesino del Cusco, igualmente ha dado la conferencia de prensa y aquí estamos todos. Entonces, estamos en una voluntad democrática, nosotros estamos planteando una lucha por nuestros derechos políticos, porque la gente votó por el cambio, la gente votó por cambios estructurales, una nueva constitución, y no puede ser que Dina Boluarte esté aplicando la política de los que perdieron las elecciones. De ninguna manera, ahí no hay derecho, y encima asesinan a nuestros dirigentes sociales, a jóvenes. Por todo ello, es que estamos planteando su renuncia, y el 1 y 2 van a venir 800 personas de todo el Perú y de Lima para consolidar una plataforma política, una plataforma social, y las formas de acción de las próximas semanas. ¿Cuáles serían esas nuevas estrategias? Hace unos días también se mencionó, ¿no?, que se iba a dar de diferente manera esta nueva marcha. El señor Lucio, además, también vía Zoom, mencionó que van a llegar más compañeros desde provincia. ¿Cuántos son los dirigentes que van a llegar también y cuándo? Bueno, efectivamente, Dina Boluarte ha dicho, ha preguntado en un desparpajo increíble cuántos muertos más quieren. Esa aseveración, que es una amenaza, ha levantado el ánimo de todas las regiones que quizás no estaban con tanta voluntad de día, ahora van a venir y estamos seguros que van a ser mayores que las jornadas de diciembre a marzo. Se declaran en huelga, disculpe, eso fue lo que dijo también el señor Lucio. Sí, efectivamente, en las regiones van a hacer una movilización permanente, que ellos llaman huelga, por ejemplo, en la Convención Cusco, desde diciembre hasta navidad, fueron todos los días, dejando dos horas para comprar, movilización permanente en las regiones. Acá en Lima, los dirigentes de construcción civil han acordado ya en una asamblea, la semana pasada nomás, que ha sido su aniversario, de una gran jornada de lucha del 19 de julio y en adelante. O sea, tanto las regiones como acá en Lima va a haber una muy importante movilización general, si encuadra movilizadas, creemos que vamos a sentir, como lo hace el pueblo colombiano, como lo hacen en Europa, luchando por derechos, de manera no violenta. Nosotros no somos violentos y no queremos que nos endilguen formas que a los ternas, que otros provocadores pretenden manchar nuestra jornada limpia y democrática. Aún así, ustedes han hecho un llamado a la Cruz Roja, a organizaciones de derechos humanos para que ellos preserren también la salud de quienes están llegando a nuestro país para unirse a esta marcha. ¿Temen que nuevamente haya algún tipo de violencia durante esta manifestación? Por supuesto, nosotros somos democráticos, pero hemos visto cómo hay gente provocadora que genera disturbios. Por eso es que estamos diciendo que a la gran movilización vengan Amnistía Internacional, la Cruz Roja. Vamos a hacer por escrito una demanda formal para que estén presentes, para que ellos vean, comprueben la voluntad democrática y no violenta de parte nuestra y cómo sí hay gente que pretende manchar esta gran jornada de lucha. Se denunció en su momento también que habrían personas infiltradas. ¿Qué va a pasar si entre ustedes detectan esto? Bueno, ahora estamos justamente mejorando la organización y así como, por ejemplo, Construcción Civil tiene su guardia obrera, cada destacamiento de las limas, de cada provincia, va a tener su forma de seguridad que impida que otra gente extraña se involucre en nuestras legítimas marchas. Con relación a los gremios, ¿cuáles son los gremios que se están adaptando ustedes, que están llegando también? Si puede mencionar, por favor, los nombres. Claro. Así como ha estado hoy día la señora Marta Flores, viuda de Pedro Huilca, en representación de la Asamblea de los Pueblos, de la CGTP, la CGTP tiene acuerdo nacional de movilización en todo el Perú, en Iquitos, en Piura, la CGTP, la Central Única de Trabajadores, la CUT, igualmente, la CUNAR, los ronderos, ya lo han dicho públicamente, Santos Saavedra, que es parte de esta organización, también los ronderos, la FEMUCARINAP, las mujeres andinas, igualmente, la juventud de las federaciones universitarias, han estado, Germán Altamirano, en la UNI, en San Marcos, en la Cantuta, van a participar los jóvenes de manera democrática. Entonces, aquí tenemos un pueblo organizado, un pueblo indignado, y le estamos diciendo a Inábalo Arte que se vaya cuanto antes. Se declaró el centro de Lima como zona intangible, es decir, no se van a poder realizar marchas. ¿Cuál es su apreciación sobre eso? Es una barbaridad. El primero de mayo, la CGTP, con motivo, como lo hace todos los años, de manera pacífica, movilizó cerca de 40 cuadras. Eso le consta, es público. Entonces, ya frente a su cierre del centro histórico por el alcalde antidemocrático, hemos hecho movilaciones en mayo, en junio, el 16 de junio, vamos a hacer valer el derecho a la protesta legítima democrática porque esta es nuestra ciudad. Nosotros somos acá, vienen las regiones, bienvenidos las regiones, con ellos juntos vamos a marchar en todo Lima. Aquí no nos pueden decir que no podemos movilizarnos. Nuevamente, entonces, por favor, para que nos mencione, ¿cuántas personas van a llegar este 19 de julio? Bueno, desde antes ya, ¿no? Bueno, sinceramente, no le posee con exactitud, pero yo creo que unas 15 mil, 20 mil personas de todas las regiones, no solamente del sur, igualmente, de Huaraz, ya tenemos asamblea que ha ido en Chimbote, de Piura, tenemos una gran convocatoria, y la movilización no solo es en Lima, en las respectivas ciudades igualmente van a ser paralizaciones, movilizaciones, lavado de banderas, múltiples formas democráticas. Esta jornada es más importante que la marcha de los cuatro suyos, que duró tres semanas en el año 2000. Aquí van tres meses, volvemos a empezar ahora, con nuestros propios recursos autogestionarios. Aquí no hay un solo que le da un millón de dólares, un Toledo, un techito, no. Entonces, esto es muy importante, muy democrático, pacífico, y vamos a hacer valer nuestros derechos. ¿Hasta cuándo se va a dar esta marcha? Pensamos que desde el 19 de julio hasta el 28 de julio, va a ser una primera etapa muy importante para que en Fiestas Patrias diga ya que se va Dina Boluarte. Importante, muchas gracias. No sé si usted, señor, también quiere mencionar algo. Sí, la marcha que estamos organizando, mejor dicho, el del 19 de julio, sigue puesta en agenda y precisamente el 1 y 2 de julio, que es la reunión central de todas las organizaciones de las 26 regiones, van a tomar las decisiones de cómo se van a organizar, cómo van a actuar en las diferentes regiones, los diferentes sectores, y aquí en Lima, y aquí estamos una comisión organizadora de ese evento, yo soy el coordinador acá en este caso en Lima, en representación de la macro región y de las regiones. en ese sentido estamos tratando de coordinar también con las centrales nacionales como la CGTP y otros y bueno, estamos en ese esfuerzo con las universidades. Esperamos que el 1 y 2 tengamos un evento unitario que logre unificar todos los sectores sociales y sindicales y que con esa fuerza nosotros nos vayamos al día 19 de julio que esperamos que se decida los destinos del país en ese sentido nosotros somos muy claros de que DINA tiene que irse tiene que tomar la decisión de renunciar otra vía el Congreso tiene que finiquitar sus funciones y este y tiene que haber también una nueva constitución los mecanismos cómo será eso se verá pero los centrales que el pueblo está pidiendo eso y por eso sigue las movilizaciones en diferentes sectores no es que las movilizaciones no los haiga lo que pasa es que los medios de comunicación están prestandole menor atención porque son más localizados pero en diferentes regiones constantemente están las movilizaciones a niveles provinciales distritales a nivel regional y eso es lo que lo que tenemos en este momento de tal manera que Lima tiene que estar tranquilo Lima no tiene que tener temor más temor tienen que tener con los delincuentes de todos los días porque un gobierno en un estado mafioso no le va a dar seguridad ciudadana a Lima eso es clarísimo ¿no? entonces todos los días hay muertos todos los días hay asaltos heridos bueno ¿y qué ha hecho el gobierno? absolutamente nada entonces Lima está totalmente desprotegida más bien cuando las marchas hemos tenido en los meses de enero y hasta marzo bajó realmente los asaltos en Lima bajó bajó la criminalidad en Lima entonces ¿qué somos nosotros? somos la garantía de dar la tranquilidad porque nosotros no vamos a intervenir a ninguna ninguna tienda ni ninguna institución pública ni privada las calles son nuestras de todos los peruanos Lima acaso solamente de los limeños ¿no? y además en Lima los limeños verdaderas serán 10% porque el 90% somos provincianos son hijos de provincianos son mis familias que viven acá son mis nietos que están acá y no puedo venir a visitarlos no puedo caminar esas veredas esas pistas esas calles que han hecho con las manos andinas del norte del sur de la selva de todos los sectores provincianos entonces tienen que darse cuenta de eso Lima te queremos mucho pero tienes que apoyarnos tienes que salir de tus casas porque quieres limpiar esa delincuencia tienes que hacer eso por ti ¿no? entonces eso es lo que nosotros queremos queremos la unidad de todo el pueblo ¿para qué? para que tengamos una democracia de verdadera y para que tengamos un estado de derecho para que tengamos autoridades limpios autoridades probos autoridades que hagan respetar las leyes igual para todos finalmente señor ¿qué pasa si es que luego de estas marchas continúa igual? es decir la mandataria como ha reiterado ella va a continuar su mandato hasta el dos mil veintiséis no creo ya veremos eso en el momento determinado pero no creo porque precisamente ella dice eso porque tiene temor está asustada porque sabemos que está aislada tremendamente además su aliada la coalición de derecha ya le está cuestionando su aliada que es Keiko Fujimori ya le está bajando el dedo de tal manera que se le está moviendo al piso entonces toda esa bravucunada de ¿cómo se llama? de Dina Bulguarte obviamente obedece a ese temor que tiene ¿cuáles son sus nombres? mi nombre es Germán Altamirano muchas gracias señor Altamirano también hemos conversado con el señor Jorge Pizarro importante están anunciando el primero y dos de julio el primer el primer encuentro nacional de los pueblos y organizaciones del Perú previo a la gran marcha nacional este 19 de julio muchas gracias a todas las personas que se han quedado conectados saben que la información de esta y otras noticias la pueden encontrar en todas nuestras plataformas informa para todos ustedes María Pía Ponzi el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido ¿y tú qué opinas del primer gran encuentro nacional de los pueblos del Perú ¿crees que esta huelga indefinida alegre que Dina la asesina renuncie al cargo? déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas el porc APPLAUSE de la fusión